Reporte Ciencias. Esta mañana nos acompaña aquí en cabina la Secretaria de Desarrollo Social de Sonora, María Wendy Briseño Zuluaga, y le le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Wendy, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Bien, Juan Carlos, muy contenta de estar contigo y con el público de Unirradio. Hay varias convocatorias que están abiertas en este momento en CDZON. Abierta en este momento tenemos el programa Memoria Viva. Sí. La mayoría de las convocatorias han ido cerrando. Memoria Viva y un programa de las jefas para la sierra. El de Memoria Viva, que es un programa, vamos a decir, pues muy especial en muchos sentidos, lo hemos hecho de la mano con las colectivas de búsqueda de personas y con colectivas feministas, porque tiene que ver con otorgar un apoyo económico a aquellas personas que son responsables de cuidados de huérfanos, de huérfanas por el delito de feminicidio, aquellas personas que eran parejas o dependientes económicas de una persona desaparecida o no localizada. Entonces, Memoria Viva consiste en eso, es un piloto que arranca en 13 municipios, está abierta hasta el 7 de octubre la convocatoria y la gente que es, que ha sido víctima, pues indirecta de esto que estamos comentando, puede acercarse y va a recibir en dos, dos, dos entregas, se van a hacer una en octubre de tres mil pesos y otra en diciembre de tres mil pesos, es decir, seis mil pesos en este año. Sí, es un programa permanente o es nada más este año este programa. Estamos haciendo la propuesta de que se quede en el presupuesto del siguiente año, o sea, el anteproyecto de la Secretaría de Desarrollo Social que mandamos ya contempla el programa de memoria viva y hay que decir que la intención es precisamente apoyar porque sabemos que hay gastos, gastos alimentarios, gastos educativos, gastos de muchos, de muchos temas y que bueno, que muchas veces hace falta esa presencia de apoyo de diversos programas del estado. Sí, es entonces para familiares de personas desaparecidas. Así es. Es decir que desaparece la mamá, desaparece el papá, desaparece el hijo. Así es. Cuando estos desaparecidos eran los que contribuían al sostén económico de las familias. Así es. Y feminicidio. Sí. Tentativa de feminicidio también estamos incorporando porque quedan secuelas. Lo que solicitamos es que por ejemplo haya de por medio algún tipo de dictamen pues psicológico, vamos a decir, pero quedan secuelas y lo estamos reconociendo a propuesta de las propias colectivas. Decirte también que entre los trece municipios están los municipios alertados. Está Hermosillo, está Cajeme, está Caborca, tenemos también Aguaymas, aparte también tenemos Empalme, Imuri, Santana, Magdalena, Guatabampo, Benito Juárez. Ellas propusieron alguno de estos municipios precisamente por lo que, pues por lo que han vivido, porque hemos partido de esa experiencia, las consultamos, les preguntamos si un programa de esta naturaleza les hacía sentido, si estaban de acuerdo y nos dijeron que sí. Sí, este, ¿para cuántas personas alcanzar el dinero para que reciban este beneficio? El cálculo en esta primera etapa es para ochocientas, vamos a decir, familias, ¿no? Ochocientas familias. En esta primera etapa. Sí, entre personas desaparecidas y víctimas y familias que hayan perdido a una mujer por el delito de feminicidio. Así es. Son ochocientas personas, entonces. Sí. Y la convocatoria está abierta, ¿hasta cuándo? Hasta el viernes. Hasta este viernes. Hasta el viernes. Y luego quienes sean seleccionados. Perdóname, viernes siete. Viernes siete. De mañana en una semana. O sea, todavía queda esta semana. Exacto. Esta semana y lo que y toda la 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 que sigue. La próxima. Exacto. Entonces, ¿a dónde hay que ir para este anotarse para este programa? Mira, pueden acercarse a cualquiera de las oficinas de la secretaría y vamos a decir cuál va a ser la manera más fácil de localizarlas, pero hay, por ejemplo, hay oficinas en Navojoa, o sea, la gente de Navojoa, de Guatabampo puede acudir a la oficina de Navojoa. Está una oficina en Cajeme, ahí se pueden acercar, por ejemplo, la propia gente de Cajeme, está Benito Juárez, está también una oficina en Guaymas que tenemos, ahí se puede acercar también la gente tanto de Guaymas como en Palme. Hay una oficina en Nogales, también estamos en Nogales, en Caborca, en San Luis Río Colorado y en Hermosillo. Tenemos oficina. ¿Cómo encontrar estas oficinas de manera más sencilla? Bueno, una opción es mandarnos un WhatsApp 6621-73-1805, 6621-73-1805 de la Secretaría de Desarrollo Social y decir, quiero más información del programa Memoria Viva, dime a dónde me puedo acercar, vivo en tal municipio. Otra opción es meterse a la página cdson.gov.mx, ahí también van a encontrar todo lo que tiene que ver con los programas y dónde estamos ubicadas, dónde están ubicadas las oficinas de desarrollo social. Sí, María Wendy Briseño, se lo haga. ¿Cómo pueden saber los honorenses los distintos programas que tiene la sede SON y si pueden ser candidatos a postularse para recibir un apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social? De la misma manera, nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden meterse a la página de la Secretaría, ahí en la parte que dice programas está todo el trabajo que hacemos, incluidos los padrones. Los padrones son públicos por primera vez, están ahí subidos y ahí van a encontrar su nombre. Por ejemplo, mañana tenemos la entrega y pasaban ustedes una nota más temprano del programa Yo Género Inclusión. Bueno, pues mañana hacemos una entrega del programa Yo Género Inclusión que tiene que ver con impulsos económicos para comunidad LGBT. Entonces, ahí pueden encontrar los resultados, esos resultados se dieron a conocer el lunes. Entonces, todo está en la página o meterse al Facebook, hay gente a la que se le facilita más el Facebook, Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Sonora. Pueden meterse al Facebook, nos mandan un mensaje privado o ahí en lo público y les vamos a estar respondiendo. ¿Qué programas existen en CDSON? Bueno, están algunos que hemos platicado aquí contigo, que es mano con mano, que tiene que ver con atender a la pobreza extrema, el apoyo alimentario que ha comprometido el gobernador, programa Cuidar a quienes cuidan, que va y apoya a responsables de cuidados de personas con discapacidad, cáncer o alguna neurodivergencia, como puede ser el espectro autista. Está también este programa Yo Género Inclusión que es muy nuevo, se implementó este año. Este programa de las jefas, que son proyectos productivos para mujeres, jefas de familia, que empezamos, que arrancamos el año pasado. Está este programa de Memoria Viva abierto. Tenemos programas de vivienda, de vivienda con recursos del país. Aquí ya hemos ido haciendo cierres por el momento del presupuesto que nos encontramos, pero cada año se vuelve a abrir vivienda, recuperación de espacios públicos. Están ahí también a disposición. Y otro programa nuevo que tenemos, que se llama Aquí se queda, que tiene que ver con la reactivación económica en pequeñas localidades, donde se le da una tarjeta, ese también está en una fase piloto para apoyo alimentario, y que la gente puede ir a intercambiar un recurso, pero a una tienda en específico. ¿Qué tiendas? Las que se inscriban. Las tiendas también son beneficiarias. No cadenas, no grandes comercios. Abarrotes, verdulerías, fruterías. Y eso lo estamos implementando también ya, y estamos en fase piloto también. Son siete programas, todos los que existen en la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, son esos programas. Sí. Barrio Vivo es el de recuperación de espacios y habitación propia de vivienda. Entonces, ahorita convocatoria abierta, existe esta que nos comentas de memoria viva. Sí. Esa es la convocatoria abierta. Luego, ¿cuál siguiente convocatoria será? Las jefas están abiertas, las jefas es así hasta el día de mañana, pero para la parte de la sierra. Ahí estamos atendiendo la parte de la sierra de manera especial. Las convocatorias siempre son generales, pero ahí hicimos una, un énfasis especial porque la dispersión sí tiene un, un, un resultado distinto en las comunidades. A más lejanía, pues es menos el acceso. Entonces, hemos estado, toda la semana pasada hubo un equipo de la Secretaría de Desarrollo Social visitando municipios, por ejemplo, como Bacerac, Guachinera, Bavispe. Estuvieron ahí metiéndose a las comunidades y también haciendo, pues, recibiendo solicitudes diversas. Así que si hay mujeres que nos estén escuchando, que vivan en la Sierra Alta o en lo general en la sierra, también pueden enviarnos un mensaje a ese teléfono que dijimos, sesenta y seis, veintiuno, siete, tres, dieciocho. Estos programas que nos comentas, nos comentaste siete programas, ¿existen en lo federal también o son programas que nada más existen en lo estatal? Son programas estatales, Juan Carlos. Sí. Es la creación de una política pública en Sonora. Es decir, no están duplicando con lo federal. No, no estamos duplicando al, por ejemplo, nos coordinamos con el gobierno federal en temas como el de la pensión por discapacidad, pero van como a poblaciones, tienen como poblaciones distintas. Ahora, no se duplica porque además, cuando la gente entra a un programa con nosotros, también le hacemos, la característica del gobierno federal, tú sabes que hay una universalidad y una tendencia a la universalidad, que es muy positivo. En nuestro caso, por las dimensiones del presupuesto, que también son más pequeñas, sí partimos también de un levantamiento siempre de estudio socioeconómico. A veces la gente sí recibe la pensión y es muy favorable, pero incluso a veces la condición tampoco le pasa, es lo único que recibe a veces. Entonces, venir y apoyar con otros programas es saludable si queremos revertir la pobreza. O sea, focalizan los apoyos sociales. Sí, por las dimensiones presupuestales, focalizamos, los medimos, les damos seguimiento. Sí, ¿qué presupuesto tiene la CEDESON este año? Pues llegamos a un presupuesto global de alrededor de 600 millones. Es un presupuesto importante porque es un presupuesto, tomando en cuenta, como había venido reduciéndose en la anterior administración, pues está cumpliendo el gobernador lo que dijo de tener un presupuesto importante social. Sí, para el 2023, ¿cuánto es el presupuesto que estamos proponiendo? Pues es mucho más alto, no te lo puedo adelantar, yo ya lo dirá Omar del Valle o el gobernador, pero nomás para que te des una idea, para el programa de atención a la pobreza extrema, pues hay una propuesta de 700 millones de pesos. Lo digo porque el gobernador ya lo ha hecho público. Sí. Y están todos estos programas que te acabo de platicar, más otros, están reflejados en la propuesta. O sea, estarían más de mil millones. Por ejemplo. Entonces, están, ¿qué te puedo decir que son prioritarios? La atención a la pobreza extrema, como compromiso que ha hecho el gobernador, la atención a la vivienda, particularmente la vivienda social, porque no hay opciones de vivienda social en Sonora, y eso también se ha dicho. Entonces, eso serían, por ejemplo, dos de los rubros más relevantes, y otros programas más que también suman acciones preventivas, incluso en materia de seguridad pública. Muy bien, ¿dónde están las oficinas de SEDESON? Estamos en lo que se denomina la Gran Plaza, estamos en Paseo Río Sonora, en el tercer piso. La gente puede ubicar por donde también se van y sacan sus visas, ahí puede ser como un referente. Ahí van a encontrar las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, y ahí les vamos a atender con todos estos programas. Muy bien. Wendy Brisaño Zuluaga, Secretaría de Desarrollo Social, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Que te vaya muy bien. Reporte Cien.